¿Qué es la Escuela de Organización Industrial? Que desde un lado antiguos alumnos o de otro nuevos alumnos quieran emprender con nosotros. Hoy nos enfrentamos a un tema absolutamente original y nuevo, la ejecución estratégica, dando de entrada la enhorabuena, no sé si por el resultado, que ya lo veremos, pero sí por el trabajo, a John Larrabeiti y a Carlos Espinosa, porque como coordinadores de este texto que hoy vamos a ir estudiando y analizando sobre ejecución estratégica, han desarrollado para tratar de estudiar y analizar que quizá el mundo de la planificación estratégica ha cumplido su ciclo y que hoy el éxito o el fracaso no está en la planificación, sino está en la ejecución. Y esto es verdad. El éxito o el fracaso al final no está en la decisión que toman los directivos, que de vez en cuando sí lo está. Lo está fundamentalmente en la manera de llevar a cabo esa ejecución, de llevar a cabo esa decisión. En la ejecución de la decisión, en la forma en que se lleva adelante la planificación, la estrategia de la empresa. Bueno, para hablarnos de estos temas, en la tarde de hoy se han reunido, amén de los coordinadores de la obra, tres personas que son especialmente interesantes para nosotros. Por un lado, Francisco Cal, que desde su reciente responsabilidad como presidente de Tecniveria, que yo creo que esto es una… digamos siempre que a uno le nombran algo importante, ¿verdad? Eso que tiene una tarjeta de visita muy grande, presidente, consejero delegado, tal, eso es una especie de pequeña losa. Sin embargo, este señor tiene algo importantísimo, mucho mejor que todo eso, que su formación. Es antiguo alumno de esta casa. Eso es una gran ventaja. Por otro lado, don Gabriel Cerrada, también antiguo alumno de esta casa, y que ahora desde sus responsabilidades en Orange también pues tiene cierto respeto hacia una sociedad a la que se debe y a una sociedad que, como este tipo de empresas, cada día quieren más y más servicios. En tercer lugar, don Ángel Sansegundo, que aparte de ser, pues no sé, en esta casa, yo creo que Ángel lo ha sido todo, ¿no? Casi casi hasta director general, pero bueno. Y los coordinadores a los que he hecho referencia. Yo, por mi parte, daros la bienvenida a todos ustedes, desearles que siempre que se está en un acto de estos podamos llevarnos al final dos ideas, ¿verdad? Y esta es la responsabilidad de estos señores, ¿no? Yo, cuando se viene aquí, no se trata de que nos cuenten miles de cosas, ¿no? Que nos cuenten dos cosas, pero que nos sirvan para algo. Estoy seguro de que en el libro Ejecución Estratégica, la experiencia de innovación de 12 CEOs, que además, por otro lado, fíjense, están empresas de todo tipo y de toda consideración, en multitud de actividades económicas de nuestro país y con las mayores responsabilidades sobre esas empresas, seguro que ellos han aportado muchas cosas. Lo único importante es que esas cosas nos puedan servir, nos puedan dar alguna luz en estos momentos dificilísimos. Momentos dificilísimos que, por otra parte, tenemos que ir, y este es un mínimo mensaje, tenemos que ir olvidando esas palabras a veces un poco negativas. La crisis, lo difícil, lo imposible, estamos hundidos, estamos acabados. Yo creo que si cambiamos eso por, hemos estado así, pero vamos a estar de otra manera, nos ayudará muchísimo. Yo creo que los pensamientos positivos, al final, nos conducen a actuaciones positivas. Muchísimas gracias por su estancia y no olviden nunca que la EOI está siempre abierta para todas las cosas. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Yo, antes de estar haciendo ahora, hace 41 años, estaba trabajando en planificación estratégica, en el año 61, creo que debieron ser los primeros planes estratégicos que hicieron España, y entonces, por el IES y la empresa más, que era el día del IES y de la Universidad de Harvard, era un plan estratégico para los gobiernos, que yo estaba, precisamente, era responsable en ese momento de estándares estratégicos, pero me gustó mucho hacer el plan y me deparando un poco la gestión del plan. Entonces, yo quería tener una gestión, o sea, enviar el plan a la superioridad. Perdón, creo que no he empezado a hacer, lo sabía que estamos. Ya, a ver si... Y decía lo de la superioridad porque yo, en mis visitas a mis colegas, para ver cómo iba avanzando el plan, evidentemente en aquel momento no teníamos ni balance scorecard ni cosas parecidas, no era muy fácil hacer un control de gestión exhaustivo de lo que se estaba haciendo, yo sabía que hacía visitas para ver cómo iba avanzando, y después de los primeros minutos de romper el hielo con los respectivos directores, recuerdo a uno concretamente, hombre, ya no está con nosotros en este momento, me decía, ah, el plan estratégico, sí, ahí lo tengo ahí arriba. Era un mamotreto, no era un libro, era un mamotreto enorme aquel plan estratégico, además era un plan a 15 años. Era cuando todo crecía, crecía y crecía. Todavía no habíamos llegado a la crisis del año 73, y todo crecía, entonces, podías hacer el 15 años, y evidentemente vino la crisis del 73 y al del 79, y aquello se fue a freír monas y ya no sirvió demasiado. Pero me quedó aquello, aquí lo tengo arriba, lo mando a la superioridad. Y aquello me preocupó mucho, luego durante ocho años he presidido la Asociación Española de Planificación Estratégica, intenté, más o menos, que se hiciesen cosas o se publicasen cosas sobre ejecución. Ya se empezaba a hablar algo de ejecución, pero no demasiado. Y cuando tuve responsabilidad de CEO, dije, pues ahora vamos a hacerlo. Y en ese momento, pues contaba con un señor como Carlos Espinosa, y montamos en Aila un plan estratégico, en el año 1999, que curiosamente, en el año 2010, mantenía en vigor muchas cosas. ¿Por qué fue? Evidentemente yo tenía todo el interés del mundo en que saliese. Y procuré contagiar a todo mi equipo directivo ese interés, y creo que lo contagié. Conseguí un par de personas, uno era Carlos y otra persona es el actual director general de Asociación Civil, que ayudaron a contagiar aquello, a formar a la gente, y aquello hizo mantener el fuego sagrado. Pero, insisto en estos aspectos, porque es necesario, primero, tener una visión, comunicar la visión, contagiar la visión, y darles todas las herramientas a la gente que necesitan para llevarlo a la práctica. Pero, de todos modos, en ese momento todavía no se hablaba mucho de ejecución. La palabra ejecución ha venido un poco después, y yo creo que en este momento estábamos en condiciones de que estos expertos nos expliquen un poco lo que entienden por ejecución. Conmigo, aunque ya los ha presentado de alguna manera Fernando, pero tenemos aquí a Gabriel, que es director del sector público y de grandes cuentas de Orange, fue director general de Dell y director general de CENIC Data. Y ha sido, además, antiguo alumno de esta escuela, que es lo más importante. Ángel, que lo conoce mucha gente, supongo que estáis aquí, bueno, Ángel ha trabajado mucho en planificación estratégica, fue socio de Pricewaterhouse, en el área de planificación estratégica, pero antes había sido CEO de alguna empresa, y espero que nos cuente algo, donde había tenido que aplicar la planificación estratégica, que ha sido una empresa que hoy ya no existe, pero es una empresa nacional de óptica, si no recuerdo mal. En este momento, lleva la cátedra de entreemprendedores, algo enormemente importante, en EOI, la cátedra de EOI La Caixa. Es director de proyectos de... ¿Cómo? ¿Hay una executiva? ¿No? ¿Cómo es? No, de MBA. MBA. Es vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales y director de proyectos que esto... No entiendo muy bien las palabras de aquí. Es que ya no sé. Nos lo dices tú. Una rey de business. Muy bien. Y finalmente, Carlos. Carlos ahí es muy jovencito todavía, pero es que yo lo conocí cuando tenía 20, 21 años, y ya tenía una empresa. Había fundado una empresa. No era intraemprendedor, era emprendedor. Luego lo convencí, no sé si lo engañé, lo llevé conmigo, estuvo bastante tiempo conmigo como consultor en AENA, y luego decidió ser de verdad emprendedor y ya ha montado su empresa, que es la que ha montado ese libro y está haciendo muchas cosas en ejecución estratégica. Bueno, pues yo, la primera pregunta que os voy a hacer, la misma a todos, y después, pasada algo así como 35 o 40 minutos, me gustaría que las preguntas saliesen de ahí. De momento, para cebar la bomba, voy a empezar a hacer yo preguntas. La primera es, ¿qué se entiende por ejecución estratégica realmente? Gabriel. Este tema siempre me gusta empezarlo con una anécdota, cuando cogí la dirección general de Dell, iba compartiendo un taxi con Michael Dell una vez que vino a Madrid y le pregunté, estábamos hablando de la competencia, y le decía, no, es que la estrategia de hacer en aquella época, no sé si hay alguien que ha trabajado en hacer, es una estrategia de costes, y decía él, no, los costes son una obligación, no son una estrategia, y luego seguimos hablando del tema de la estrategia, y decía también Michael, decía, no, no hay buenas o malas estrategias, hay buenas o malas ejecuciones, en un entorno donde se caracterizaba mucho por la obsesión por la ejecución, por medirlo todo, por la rapidez, por la velocidad de temas, que seguro hoy vamos a hablar a lo largo de la tarde, pero es verdad que la ejecución estratégica todos lo sabemos, y todos sabemos el diagnóstico, que las empresas fallan en la ejecución, dicen los americanos que más del 60% de las empresas fallan por la ejecución, y que la primera prioridad de un CEO es la ejecución, pero luego pasa otra cosa, y también me gustaría ir lanzando temas, de la ejecución, a veces hay gente que si no lo hace bien puede resultar aburrida, entonces hay muchos CEOs que no se ponen a ejecutar, yo creo que es una obligación del CEO ejecutar, que es aterrizar lo que tú comentabas, que una vez definido una visión, una misión, que has mencionado antes, se ha apuntado por aquí palabras de contagio, contagiar decías, contagiar es entusiasmo, el comunicarlo, el hacerlo de todos, y eso hay que traducirlo, yo creo que tendremos oportunidad a lo largo de la tarde de ver cómo traducimos eso, cómo lo aterrizamos, y retos a los que nos hemos podido enfrentar, pero la estrategia no puede ser un ente, y la ejecución es un proceso, es un proceso continuo, y es un proceso de compartición, de participación, y no puede ser a nivel de organización, tiene que ser a nivel de individuo, si no somos capaces de traducir qué significa la estrategia de mi compañía para mí, o qué puede significar, es muy difícil coger el compromiso de la gente, lo dejo ahí, no quiero alargar la respuesta, pero son retos a los que cualquier persona que tenga que enfrentarse a implementar, ya no diseñar, a implementar una estrategia se va a encontrar, y son puntos de partida básicos, para la ejecución. Ángel, tú que has hecho muchos planes estratégicos, ¿cuáles son los que te han servido más? No sé si es un mérito o una especie de maldición, pero sí que yo estaba ahora tratando de acordarme, como me ha tocado ser consultor y me ha tocado ser ejecutante, también me ha tocado participar en proyectos de joint ventures entre firmas de distinta procedencia, y recuerdo que en aquel momento era su director de desarrollo corporativo de Lini, en los años 80, se hablaba de Lini 2, teníamos que ir hacia nuevas tecnologías, y la primera sociedad que resultó, la primera fue Ingenasa, que fue una sociedad que todavía existe en la biotecnología, la biotecnología en los años 80, y de la mano de Lini como socio minoritario. La segunda fue la primera ingeniería de Catcam que se montó en España con la antigua control data. Yo recuerdo que lo primero que hicimos en la primera sesión del Consejo de Administración fue coger el plan de negocio y tirarlo. Se había estado gestando el plan de negocio al mismo tiempo que se negociaba el acuerdo de accionistas, que fue lentísimo, pesadísimo, dos paquidermos tratando de acordar sus porcentajes, además se decidió un 50-50 que era la parálisis by análisis, que tanto se huye en estrategia. Y entonces en aquella situación la tecnología en dos años había cambiado, había que ir hacia microprocesadores, era otra nueva tecnología y lo primero que hubo que hacer fue tirar un plan de negocio basado en mainframes que no tenía ningún sentido. Entonces, esa es una... Aquella noche con mi mente pura de estratega que me había ganado la vida haciendo este tipo de cosas, yo sufrí muchísimo diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? Ese plan me lo encontré hecho en mi descargo, pero la verdad es que hay que tener valor, y yo creo que es la palabra, una de las palabras que me gustaría destacar esta noche. Yo creo que es muy fácil moverse en el plano de las estrategias, es un plano cómodo, no hay frío, se pisan moquetas de dos dedos de alto, pero el plano de la realidad, el plano de la ejecución está próximo a sindicatos, está próximo a las personas, está próximo a un montón de comportamientos y actitudes que es donde se está jugando realmente el resultado. Entonces, yo creo que falta valor para poner en marcha y tener compromiso para poner en marcha la estrategia. Y esa ya es una ciencia muy difícil de gestionar. Carlos, tú también has estado en los dos lados de la mesa, como planificador y como ejecutor. Sí, escuchándoos, yo creo que en la palabra ejecución, nosotros, además, en CEFIE, en este tiempo lo hemos asociado a dos cosas, digo, con motivo de la crisis, ha cambiado un poco desde cuando empezábamos a la rejecución en el año 2004, que es cuando sale el libro famoso de Bosidi Charam, ahora. En ese momento, ejecución, lo asociábamos mucho a gestión del cambio, a envisioning, a ver un poco esa estrategia que, como decía Ángel, que estás dibujando en un documento, en un plan, cómo la contrastas con el futuro, cómo la llevas, la actualizas, la llevas al futuro y la traes un poco hacia atrás y ves si es factible o no es factible, era mucho eso, era de contraste futuro, era contraste de una hipótesis, en realidad. Esa ejecución, ahora ha cambiado bastante, nuestra experiencia actual con los clientes, es que la ejecución ha pasado a ser mucho realismo, como decía Ángel, y creatividad. Yo creo que ahora los CEOs que ejecutan bien son CEOs creativos, absolutamente proactivos, que consiguen resultados con menos recursos que nunca, probablemente con el equipo más tocado que ha estado en muchos años. Yo lo llamo la tormenta perfecta, ejecutar la tormenta perfecta y conseguirlo. Entonces, yo asociaría en este momento ejecución mucho a creatividad, a encontrar otra vía para que las cosas ocurran. Bien, voy otra vez a Gabriel, que prácticamente has estado siempre en multinacionales. ¿Hay distintos estilos en distintos países a la hora de ejecutar o es algo que es común a todo el mundo? Yo creo que está absolutamente claro que la estrategia está claro que la estrategia puede ser común y la ejecución tiene que ser distinta. Yo sí, en mi experiencia y vuelvo al cómo traducir una estrategia que te viene de la corporación a nivel internacional a local, yo me acuerdo que en un momento dado recibimos un objetivo, una visión, una visión estratégica de que había que doblar la facturación en dos años a nivel mundial y que era lo que llamaron la visión 007, doblar en el 2007. Y yo dije bueno, ¿y esto qué? Esto está muy bien pero yo tengo aquí un equipo de gente que está entre Madrid, Casa Blanca, Montpellier y Calgary y les tengo que convencer de que esto es importante y es relevante para ellos porque si no sonaba la típica americanada que viene de Estados Unidos, que viene por imposición y todo el mundo levanta los brazos y no hace nada. Entonces dijimos bueno, pues tenemos que hacer nuestro plan estratégico inspirado, obviamente, en un plan paraguas de la compañía lo tradujimos y lo tradujimos a Iberia 500 que significaba duplicar en Iberia a llegar a los 500 millones de dólares en aquella época. Y eso lo tradujimos en qué significaba para cada uno de las compañías. Hicimos equipos de transformación, equipos de trabajo que iban traduciendo lo que podía representar ese Iberia 500 para cada uno de los niveles hasta llegar a los niveles más bajos. Y yo recuerdo que al final uno de los argumentos más potentes que había en todo este proceso era convencer a individuo profesional que está en la base de la organización de lo que podía representar para él Iberia 500. Iberia 500 representaba crecer en gente con lo cual significaba nuevos puestos nuevas oportunidades crecer en complejidad de la oferta que estábamos vendiendo con la oferta que teníamos no llegábamos a lo que buscábamos es decir crecer en gente crecer en complejidad y en definitiva crecer en conocimiento y en dificultad de gestión por lo tanto significaba que el valor individual de cada profesional incluso a nivel de mercado iba a subir y eso era un buen enganche suficiente para algunos de los profesionales que se sumaron entonces respondiendo a tu pregunta la respuesta es sí hay que traducirlo no hay que traducirlo solo a nivel de cada país y de las diferencias culturales sino a nivel de cada organización nosotros tenemos un reto ahora muy importante en Orange que estamos como compañía teniendo éxito en el mundo residencial en el mundo PyME y estamos peleando en el mundo empresa hemos definido la visión del mundo empresa y lo que estamos intentando es que palancas hacen que la gente se sume a la visión e incluso a nivel de organización palancas que en unas organizaciones funcionan porque está en el ADN cultural de la organización en otras no funcionan y palancas que tienes un sitio en otro no funcionan por lo tanto mi comentario es no solo a nivel de países hay que aterrizarlo sino a nivel de cultura a nivel de empresas no es igual aterrizar una estrategia en una compañía pública entiendo vosotros tenéis más experiencia que yo en eso que en una compañía privada americana que en una compañía privada francesa no es lo mismo y eso sí que hay que adaptarlo y mirarlo muy bien el entorno que te rodea el mercado la cultura que hay dentro de la empresa y las palancas que tienes para implementar y ejecutar esa estrategia bueno y siendo así si vamos buscando una ejecución flexible que se adapte totalmente al terreno entonces cuál debe ser el mensaje de la estrategia yo recuerdo cuando hablaba de la estrategia del año 71 vamos a hacer todo así luego alguna vez le voy a decir a John Humboldt menos cuadros menos estrategia y más ideas cuál es el mensaje qué es lo que tiene que contener la estrategia para que pueda adaptarse al terreno concreto en cada momento Ángel tú que has hecho estrategias también a veces voluminosas sí no la verdad es que recuerdo una eléctrica que cuando nos enseñaba su plan estratégico que ocupaba 12 volúmenes pues que por cierto como ingeniero industrial había una empatía con ellos que casi todos eran ingenieros y entonces mostraban la labor de ingeniería que había detrás de un plan estratégico que ocupaba 12 volúmenes pero inmediatamente nos dábamos cuenta de que esa pasión por hacer las cosas exhaustivas científicas está muy alejada de lo que es la raíz de la estrategia y de la ejecución que es conseguir resultados yo creo que la simplicidad a mí me maravillan estos planes que se presentan en unas pocas hojas una misión que se escribe en dos o tres párrafos una eléctrica normalmente emplea tres o cuatro páginas para describir la misión y por tanto en cascada casi toda la comunicación de la estrategia es un arcano es muy difícil de conseguir que eso cale y ahí me parece que la clave es tener objetivos muy simples la cultura anglosajona he trabajado más de 20 años con empresas americanas la simplicidad de la idea es fundamental yo recuerdo que una época en la que ITT en la época de Jenin tuvo un problema con sus balances y entonces se lanzó también un mensaje de hay que cortar los inventarios por la mitad entonces todos nos dedicamos a reducir inventarios pero vamos era de ciencias de letras todo el mundo a reducir inventarios hay siempre una parte publicitaria que normalmente no acaba transmitiendo con toda su veracidad los resultados pero si el efecto de arrastre y movilización es el que cuenta y sobre todo lo que hay es una simplicidad el objetivo de por ejemplo en el caso de la empresa pública que presidí llevaba 17 años perdiendo dinero entonces nos planteamos ganar dinero en dos años y ese era el objetivo estratégico entonces a las 700 personas que estamos allí les fuimos inoculando este mensaje y al final lo conseguimos la verdad es que me recuerda estas expresiones de los hermanos más de hecho emitimos unas placas para los que salimos después de aquella hazaña de conseguir beneficios al cabo a 17 años de pérdidas que ponía una cita a los hermanos más que decía lo hicieron porque no sabía que era imposible y eso fue sobre todo una labor colectiva no fue ni la del presidente el director general o el equipo de directivo fue una labor que involucró a todos los eso que llamamos ahora stakeholders pero sobre todo prevaleció la simplicidad en el mensaje y yo creo que ahí la cultura anglosajona nos gana por goleada ¿es tal vez la falta de simplicidad que a veces se experimenta en las empresas españolas la que hace que los objetivos estratégicos sean bastante distintos de lo que luego se consigue en la realidad? Carlos que tú has vivido eso bastante ¿no? Sí estaba pensando en esto yo creo que sí que ha habido un proceso pues desde el primer plan estratégico en el que pude colaborar a hoy de simplicidad de documentos más ligeros más ahora usamos modelos incluso los canvas y otro tipo de formatos mucho más ligeros pero por encontrarle el punto perverso yo creo que también son una excusa para no hacer estrategia yo creo que hay muchas organizaciones en este momento que de alguna forma han tirado la toalla de lo que dice Gary Hamel de estrategizar de crear nuevas estrategias y con la excusa de no hacer tomos de 200 páginas hacen resúmenes ejecutivos de 10 no tienen 100 detrás hacen planes muy 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 ligeros pero un poco con la excusa de hacerlo sencillo pero porque realmente están paralizadas yo creo que son empresas que se están dejando llevar por el viento y que simplifican pero porque no hay mucho más detrás Sí, sí, sí intervenir libremente para hablar cuando queráis Esto del Canvas me afecta directamente porque ha entrado en las escuelas de negocios el Canvas el Canvas es un lienzo un lienzo en el que hay siete espacios para definir siete espacios de las siete variables claves del negocio entonces bueno al alumno hay que hacerle ver que un plan debería tener algo más que una descripción en un DIN A4 de cuáles son los ingresos o de dónde vienen los costes y tal pero el problema no es ese el problema es que ha llegado al mundo de los emprendedores entonces hoy un emprendedor cuando está diseñando sobre todo un emprendedor en el mundo web que son muy dinámicos por definición pues entonces escriben en una hoja las cuatro cosas fundamentales de su negocio y entonces se creen que ya pueden ir a un business angel o a un banco a que inviertan en él lo cual pues evidentemente crea un traumatismo de primera magnitud o sea que hay veces que la simplificación distorsiona y necesitamos reequilibrar la importancia de los conceptos en función del impacto que queremos conseguir y el canvas es una ayuda y debería ser eso pero hay algunos que lo consideran ya el fin yo creo que Carlos lo hacía en clara a veces hay un resumen ejecutivo que no de 10 páginas que no tiene las 200 páginas es solo puro eso es un ejecutivo eso es la más y la más simplificación antes hablabas de la involucración del CEO y del papel del CEO iba a hacer la pregunta esa pero me parece muy bien que sea no iba a insistir en eso pero es que está muy ligado a esto es decir todo modelo estratégico tiene que tener una serie de proyectos que caen en cascada que no te puedes quedar de manera superficial yo os pongo el ejemplo de Orange en España nuestro CEO pasa gran tiempo de su semana revisando proyectos de transformación uno a uno a un nivel de detalle grande no resumenes ejecutivos a un nivel de detalle grande proyectos que hay unos cuantos os puedo garantizar perfectamente alineados con la estrategia de la compañía y cuando hablas del éxito que comentábamos antes que estamos haciendo en España yo creo que ese que se ha dado a llamar peyorativamente micromanagement en un momento como el que estamos viviendo está dando resultados muy buenos pero si no vas al detalle al final te quedas en la superficie estoy absolutamente de acuerdo yo recuerdo una frase de Tom Peters el famoso gurú de los años 80 que decía que un CEO muy implicado en una estrategia había seguido no solo el desarrollo estratégico sino la ejecución y asistía a las sesiones de control periódicas que se organizaron y dice si un día porque hay una crisis en la empresa deja de ir esa sesión se viene abajo la estrategia ¿conocídeis que es hasta ese punto? bueno ahí depende de la cultura de la cultura y el estilo de dirección en algunos casos el liderazgo es explícito y por tanto la presencia del líder es casi condición necesaria para que verdaderamente eso se haga yo que he vivido en algunas organizaciones de esas con algunos salvadores que venían a arreglar la compañía recuerdo que en Pricewaterhouse cambiamos de el socio encargado de toda la gestión y contratamos a un profesional que venía del mundo de la aviación civil y que había sido magnífico reflotando líneas aéreas quebradas la consultoría el pobre señor no daba ya se aclaba y además su estilo era absolutamente chocante porque levantó un lado o cost y la consultoría no era eso entonces yo creo que hace falta compromiso a mi me parece que lo esencial es demostrar dar ejemplo que eso sí que lo debe hacer y de dar ejemplo la idea del micromanes también me parece fundamental en el sentido de ir buscando las fuentes de generación de valor y el compromiso en el equipo me parece que es una variable mucho más estable que el hecho en sí de la aparición y de la presencia del mundo desde ese punto de vista además yo creo que es muy importante lo que has dicho es decir no puedes construir un castillo en IPEZ donde el CEO sea el dueño propietario de la ejecución diseño de la estrategia es decir es muy importante su involucración es muy importante que esté en el detalle pero es muy importante que la propiedad esté diluida porque si no hay propiedad a niveles más bajos la estrategia la ejecución que es de lo que estamos hablando de aquí no se produce o sea empuja empuja y no se produce y el día que desaparece ese centro de la pirámide se cae que sientan los de abajo no unersim que sientan que son dueños de los procesos absolutamente es un concepto de micromanía que me parece muy afortunado tiene una gran capitalidad porque abarca a muchas esferas de momento y desgraciadamente la cultura occidental y esto es más propio la cultura oriental que mira el detalle y lo analiza y toma decisiones en función de esos microespacios la cultura occidental con la aplicación de la regla ABC es bastante castral porque a base de analizar y vigilar aquellas fuentes del 80% del efecto concentrándonos en el 20 trivializamos mucho la ejecución estatística porque la ejecución estatística son distintos eslabones en las cuales si tenemos una buena generación de productos y una mala implantación comercial de relación al cliente esa parte final es la que deparada pronto entonces el concepto de proceso es muy propio de proyectos y de micro proyectos que son los que realmente aseguró la ejecución y yo creo que Occidente a base de pensar tanto en la culpa ABC nos valora el hecho importante y básico de tener eslabones que estén de la mecánica además el sentido de la propiedad que nos decía yo recuerdo haber encontrado gente por ahí que en su tarjeta de visita ponía process owner o project owner en España no he visto esta pero si lo he visto por allá afuera los objetivos habíamos dicho antes que muchas veces el objetivo estratégico y el cumplimiento es muy disparo eso puede ser debido a que son demasiado exigentes es bueno que los objetivos sean muy exigentes que se alcance como decía a mí un estratega un ejecutivo bueno que ya no está en activo en este momento pero me decía que él nunca fijaba los objetivos de tal manera que se pudiesen alcanzar que si casi se alcanzaban los cambiaba ¿no? es bueno eso puede desmotivar o es mejor poner unos objetivos un poco más al alcance bueno mi opinión hay algún autor también americano que creo está un poco cuestionando todos los modelos estos de objetivos y de dirección por objetivos yo creo que los objetivos son muy susceptibles de hacer trampas ¿no? son muy manipulables por hacerlos desafiantes con lo cual es la zanahoria y nunca llegas por hacerlos conformistas como ahora se hace mucho con lo cual más o menos se llega y no ocurre nada yo creo que realmente el foco debe estar en apuntar hacia la visión de la compañía si tú apuntas hacia la visión pues bueno en el campo de batalla ocurrirá lo que ocurra pero realmente irás en la dirección adecuada ¿no? todos los modelos de gestión por objetivos que llevamos varias décadas manejando son profundamente tramposos de hecho ya hay algún autor por ahí que aconseja desmontarlos y ir a modelos más orientales más colectivos más de reto compartido por una empresa un gran reto como el caso que decía Gabriel y que todos nos pongamos la camiseta de ese gran reto más que ese micro objetivo ese el seto ¿no? el cortijito de mis dos objetivos que van al bonus que han generado muchas distorsiones ¿no? esa es mi opinión ¿es clave la velocidad y la ejecución de los planes derivados de un plan estratégico o se puede tomar la cosa con más calma? bueno yo creo que hay dos constantes que hay que tener en cuenta en cualquier plan estratégico actualmente una es ¿está bien? he visto el cambio el cambio es una y la velocidad es otra es decir el plan estratégico lo que te marca es donde quiero llegar y si cambia el viento tienes que cambiar el rumbo y lo tienes que hacer rápido porque si no desapareces de la vía a la que quieres llevar para mí es absolutamente fundamental y es un factor muy importante porque para la velocidad no solo incluye el compromiso de la gente influyen otras muchas cosas o sea que los recursos que son necesarios para implementar la estrategia estén disponibles lo que tú decías de los objetivos que lo considero fundamental es decir romper los hilos de las organizaciones e ir a una alineación de objetivos eso no quiere decir que no sean ambiciosos los objetivos desde mi punto de vista tienen que ser ambiciosos y siempre es jugar cómo mantengo la motivación del equipo teniendo unos objetivos que siempre son difíciles de alcanzar sería otra discusión larga pero sí es verdad para mí la velocidad y el cambio son las dos únicas variables que van a ser constantes en cualquier plan estratégico de cualquier sector de cualquier empresa de cualquier industria ahora mismo si me permites Paco yo añadiría también el factor del cliente el cliente por cierto al que sistemáticamente le llamamos ahora usuario lo cual lo deja de ser una visión bastante peyorativa del cliente pero que ya se ha impuesto como una forma habitual hay veces que además es difícil distinguir usuario de cliente pero el concepto de cliente me parece que es absolutamente la razón de ser de cualquier estrategia por supuesto la razón de ser de cualquier ejecución y muchas veces ayuda precisamente a fijar prioridades a fijar prioridades también en la asignación de recursos a ver la velocidad hay veces que el cliente está siendo tentado por la competencia el cliente tiene en sí mismo muchas respuestas a cuestiones que nos empeñamos en ver desde dentro la endogamia de la de la estrategia es clásica porque aquí hace calor y aquí de nuevo tenemos moqueta y fuera pues hace frío hay que buscar al cliente hay que pelearse hay que sacar la navaja esta es la competencia entonces a mí me parece que la pérdida de sensibilidad en relación con el cliente hace que de nuevo la ejecución navegue por las cómodas estancias de unas oficinas centrales y ese cliente debería estar en el foco que es curioso porque revisando lo que se ha publicado hasta ahora que además es muy reciente no tiene 10 años pues se pone mucho énfasis en la estrategia en las personas y en las operaciones como grandes palancas y el cliente queda ahí como una especie de nebulosa como si lo tuviésemos conseguido cuando realmente tenemos que poner en marcha precisamente la estrategia para retener a ese cliente sin embargo muchas veces en los sistemas de valores de las empresas se dice el cliente es nuestra razón de ser si pero como declaración de principio pero luego oye mojate tú consideras yo en la época que hacía análisis internos en las empresas normalmente invitaba al cliente interno y a veces organizaba unas peleas de mucho cuidado entre un cliente yo recuerdo en Iberia cuando hacíamos el diagnóstico de la dirección de personal todos son enemigos de la dirección de personal lo ponían de vuelta y media pero aquello ponía de manifiesto muchas cosas y cuando juntabas a los de operaciones con los de comercial te pasaba tres cuartos de lo mismo pero al cliente este reto tú consideras que incluso se le debiera meter en algún grupo de análisis para el desarrollo estratégico yo creo que es más que saludable sobre todo si el cliente tiene valor aporta valor y tiene peso específico en el mercado tiene cosas que decir a mi me parece que el cliente está siempre en el frontispicio de cualquier declaración pero luego a la hora de ponerlo en práctica parece que queda como en un segundo plano y ya no digamos que no le llamamos usuario o cualquier cosa de esas que tiende incluso como un tono despectivo usted use mis servicios es curioso que en ese plan estratégico que hizo la referencia en el año 71 que era de Renfe que hemos dicho una de las cosas que se hizo positiva fue cambiar el concepto de usuario por cliente eso es en Renfe se cambió porque además es cliente es más cliente luego que yo he estado en el mundo eléctrico es más cliente el cliente de Renfe que el cliente de Unión Fenosa ahora ya hay un poco más de flexibilidad para hace unos años tenías que ir por narices entonces ahí sí que era un usuario pero un cliente en Renfe podías escoger el coche o coger el autobús el avión y el propio tren o sea que hay opciones y creo que es muy importante introducir al cliente hay otro personaje que tú cuidas mucho Ángel que es el intraemprendedor a mí me gusta y el intraemprendedor para mí es hemos hablado muchas veces yo he empezado a trabajar con cosas de intraemprendedores al final de los 80 evidentemente el mundo no estaba maduro y no tuvimos excesivo éxito en aquel momento que a lo mejor es el momento ahora del intraemprendedor ¿qué papel puede jugar en la implantación y la ejecución? Pues a mí me parece que es un papel verdaderamente capital en las grandes organizaciones el intraemprendedor que es una transposición de intrapreneurs pues es una persona que es capaz de catalizar recursos en una organización para transformar la organización consiguiendo un objetivo de cierta relevancia por lo tanto es una persona que moviliza no es un líder como tal pero sí que tiene que tener componentes y habilidades de liderazgo pero tiene esa capacidad de atraer recursos gestionar el cambio y de una manera como ahora se dice transversal hacer que un determinado proyecto pueda crecer y llevarse a la práctica en una gran organización ¿qué hace? aplica pues un poco la práctica de un emprendedor cualquiera que pone en marcha una empresa una idea un plan una estrategia con unos recursos en aquel momento suyos en el caso de una gran organización dispersos de distintos departamentos entonces esa figura es una figura que vale su peso en oro porque hace que grandes organizaciones puedan llevar a cabo proyectos que son complejos en sí mismos porque tienen mucha resistencia a mí me parece que esa figura en las grandes organizaciones se está cultivando cada vez más y se está tratando de fomentar porque eso es como una especie de consultor interno pero que tiene una cierta capacidad de ejecución ese consultor interno yo empecé a trabajar también como consultor interno en una gran organización pues era muy jovencito nadie me hacía ni caso yo mandaba mis informes y tal y entonces pues la probabilidad de que aquello pudiera ver la realidad era mínima pero hay que darle un cierto empowerment para que pueda llevar a cabo este tipo de proyectos que enlazan con el micromanagement este o sea son grupos no necesariamente estables para poner en marcha cosas que se nacen se reproducen y mueren cuando esa iniciativa se ha llevado a la práctica y a mí me parece que esa es una figura que ayudaría mucho en los procesos de ejecución estratégica en vertebrar una estrategia de gran calado en cosas concretas que se tienen que llevar a la práctica y en donde no puede estar siempre el líder el líder máximo de la organización tenemos que tener equipos que sean capaces de llevar a práctica ese tipo de proyectos Carlos que en tu experiencia ¿vas a hacer algo en relación con esto? con tu permiso volver al tema de clientes porque bueno yo creo que el tema de clientes no es un no está en oposición con el tema de ejecución de hecho un poco el modelo que nosotros proponemos a las direcciones generales es un triángulo donde combinamos ejecución innovación y clientes las tres cosas y para nosotros son las tres palancas de un directivo esas tres por supuesto sea muy de acuerdo con lo que decía Ángel y Gabriel también clientes foco a clientes foco a ejecución y foco a innovación lo que pasa es que claro ahora y venimos de una época de co-creación y donde nos nos decían que había que crear valor con el cliente claro ahora preguntar al cliente era un poco de miedo o sea nosotros cuando yo ni yo nos reunimos con clientes pensando en proyectos de co-creación a veces algún cliente nos dice bueno y para qué le vamos a preguntar al cliente si sé lo que me va a decir más por menos bájame el precio bájame las comisiones con lo cual ahora hay un cierto escepticismo del tema de integrar al cliente en tu proceso de creación de valor cosa que antes era como otro grial de estos nuevos pero bueno solo esa acotación de destacar que ejecución clientes e innovación nos parece que son los tres vectores clave de un director general decíamos al principio que muchas veces las estrategias fracasaban porque realmente no llegaban a la ejecución nosotros en vuestra experiencia la pregunta la hago para los tres que barreras habéis visto fundamentales para que no se llevasen a la práctica la falta de implicación del CEO una mala comunicación un mal diseño de objetivos cuáles son las barreras por qué no se ejecutan y por qué se quedan en la superioridad muchas veces por qué se queda la estrategia en un libro y no se convierte ese libro en un instrumento de gestión yo creo que el cambio incomoda a mucha gente entonces una ejecución estratégica implica muchos cambios en muchas organizaciones y eso es una de las primeras barreras a las que siempre nos vamos a enfrentar una resistencia al cambio y aquí las cosas siempre se han hecho así yo recuerdo cuando yo dije ahora si aquí alguno me ha acompañado en este viaje me dijo un reporte directo no te vas a atrever a implantar esa organización y el día 1 de enero yo llegué en septiembre y el 1 de enero estaba implementada es decir hay una resistencia al cambio grande dentro de las organizaciones yo creo que también hay un cierto miedo y muchas veces no es si la estrategia es buena o mala es mucho lo que decíamos antes la comunicación el que la gente sea propietaria de la ejecución el mostrar un poco de pasión en lo que estás haciendo si tú no te lo crees tú no puedes implementar una estrategia tú no puedes definir vamos a duplicar la facturación y decirlo con la boca pequeña es el primero te lo tienes que creer pero todo todo el proceso como decía antes es un proceso que tienes que definir que tienes que medir que tienes que poner en marcha si no lo sigues no lo mides al final no sabes si estás yendo por el buen camino entonces definir el rumbo es muy importante y en eso siempre vas a encontrar resistencia entonces puede estar el problema en la definición puede estar el problema en la comunicación puede estar el problema en que no tengas los recursos financieros o otro tipo que necesitas para la implementación en la esponsorización desde la presidencia o incluso el consejo de administración es decir hay muchos factores que pueden influir al fallo las partes teóricas dicen que hay como 12 12 o 15 factores que impiden que una ejecución estratégica sea un éxito yo incluso me atrevo a hacer una autocrítica como consultor que he sido y sigo siendo a ratos libres esto yo creo que las consultoras de estrategia han cometido hemos cometido muchas veces un error de planteamiento por aquello de sobrevalorar esa relación con el cliente en la medida en que el cliente nos pedía un trabajo nosotros teníamos que ser químicamente puros hacer ese trabajo y había también una cierta tendencia a ser excesivamente cálidos con el cliente porque incomodar al cliente la verdad es que para algo que va a suceder probablemente dentro de dos o tres años anunciarle que va a haber una tendencia que puede amenazar o deteriorar sus resultados era algo que tenías que tener unos argumentos muy sólidos y eran cuestiones opináticas no es la desviación a la fecha es negativa y esto hay que resolverlo el diagnóstico es algo tangible pero un ejercicio de definición de escenarios a largo plazo requiere una gran paz espiritual que no la tienes tienes poco tiempo para entregar el trabajo hay mucha tensión y la verdad es que hay poca reflectividad he hecho trabajos de perspectiva en donde realmente cuando hemos terminado el trabajo pues entregabas algo que era en lo que creías pero el cliente quería oír otra cosa y ese tipo de sensaciones hacen que la tentación a hacerte excesivamente próximo al cliente como decíamos antes de seguir al cliente ha llevado a algunos a cometer no digo que grandes errores pero sí a no adelantar no anticipar cambios que por otro lado era muy difícil anticipar porque precisamente la definición entre planificación estratégica y ejecución estratégica es que el plan no se hace para cumplirlo al 100% si hay que tirarlo a la basura como comentaba antes se tira sino para hacer el seguimiento y ese seguimiento era el que ya no era tan claro que se fuese a hacer entraba el consultor entregaba su trabajo se iba y ya no sabíamos que iba a pasar entonces yo creo que hay la relación de los consultores con los CEOs ha sido una relación de amor y de odio pero que no ha posibilitado una evolución razonable de la ejecución de hecho perdona uno de los trabajos en un IBEX 35 una compañía de IBEX 35 nosotros entramos a hacer un plan estratégico a esta compañía cuyo director financiero quería desinvertir y entonces pues vimos que había palancas para crear valor en esa compañía y que podían generar un valor que si retrasando la operación dos o tres años la compañía decidía desinvertir y iba a encontrar un multiplacador de cuatro o cinco probablemente bueno pues esto nos costó un desgaste tremendo porque teníamos enfrente al director financiero y entonces tuvimos que gestionar todo aquello haciendo una gestión de los intervinientes tremenda bueno el final por abreviar es que al final recomendamos una mejora importante en profundidad en la compañía aquello no se desinvertió hoy en día es en su sector una de las tres líderes a nivel mundial y siempre que me encuentro con directivo por aquella compañía pues recuerdan con enorme satisfacción el trabajo que hicimos pero fue un trabajo en el que nos encontramos casi todo en contra el consultor difícilmente puede a veces dar algo que sea parte de pensamientos más o menos establecidos y desgraciadamente si esto está al principio la ejecución va a estar teñida de estos condicionantes del diseño estratégico normalmente el papel del consultor se acababa cuando entregaba el libro es el papel ahora en este momento Carlos que tú estás metido en el mercado de la consultoría ¿cuál es el papel del consultor de cara a la ejecución? bueno yo me estaba acordando con parte de lo que decía Ángel de la década de consultoría por decir una década año 95 a 2005 por poner fechas que es verdad que fue un poco como el barroco no había empresa que no implantara cuatro o cinco proyectos de tres siglas de todo y en la ejecución pues es un poco volver al románico es un poco volver a una estructura mucho más simple más nosotros nos encontramos mucho barroco cuando llegamos a un cliente y nuestro trabajo empieza cuando pues un cliente se encuentra en un callejón sin salida con un plan estratégico irrealizable y que genera mucha frustración en el equipo directivo en los mandos intermedios y precisamente las metodologías que utilizamos están orientadas a un poco a la fisioterapia organizativa ¿no? a volver a poner el músculo en funcionamiento y que la organización vuelva a fluir ¿no? es consecuencia de esa época igual que vivimos ¿no? donde cualquier cosa que aparecía en la Harvard había que implantarlo inmediatamente y eso generó un estrés también una burbuja de management importante que ahora a golpe de realismo pues nos tenemos que quitar de encima ¿no? y cuando nos quitamos de encima y volvemos al románico pues siempre volvemos a Peter Dracker ¿no? que lo dijo todo felizmente y en sus obras está ¿no? Sí, Peter Dracker recuerdo que decía si usted no dirige por objetivos ¿cómo dirige? ¿no? cuando se estaba criticando mucho la dirección por objetivos y todo aquello si me permites Paco que me estaba acordando de otra IBEX35 que le entregamos el plan estratégico al consejo de administración y recuerdo que el papel del consultor pues es de llevar unas diapositivas muy bonitas que aquello se comunique muy bien y tal y entonces parece que estás allí como representando algo que no tienes mucha sensación de que aquello ha calado pero y esta fue una excepción que a mí me marcó le dije al director general bueno tú haces la introducción y nosotros presentamos el plan y tal dice no, no yo presento el plan un director general que se tendría que presentar a su consejo de administración y me quedé verdaderamente boquiabierto porque me dijo a continuación este es mi plan no es el plan de la consultora es mi plan y entonces yo ya me retiré en retirado y dije bueno pues nada y bueno como la parte comercial la habéis trabajado mucho más vosotros presentad la parte comercial y entonces nos repartimos los papeles y yo me di claramente cuenta de que aquel plan sería un éxito como luego fue fue un éxito fundamentalmente porque había un líder que iba a poner en marcha y había un compromiso no era un ejercicio estético de hemos contratado a esta consultora o a la otra no y además la gente se fija en lo que hace la gente se fija más en los hechos que en los hechos y si realmente tú crees se te ve que crees en el plan la gente te sigue si tú pones una cara un poco extraña cuando te están contando o te aburres cuando te están contando el plan los consultores pues realmente la gente no te va a seguir yo que soy del 50% no consultor de la mesa porque aquí los consultores todos se venden estupendamente y lo peor que puedes hacer para implementar un plan estratégico para un consultor en la casa fuera de bromas yo creo que los consultores tenéis una no solo ya no puede quedar en producir el libro y dejarlo ahí yo creo que hay una labor de acompañamiento fundamental y en organizaciones complejas puede jugar un papel fundamental en romper los hilos que hablábamos antes es decir quitar toda la emocionalidad del proceso de la implementación estratégica lo que decías tú de operaciones yo me acuerdo que en una organización que estuve cogí uno de operaciones lo puse de vendedor y al vendedor lo puse en operaciones durante un mes para que vieran lo que se peleaban unos con otros eso te mata una ejecución estratégica y el consultor ahí sí puede hacer esa labor de zapa de romper y alinear a toda la organización la organización no se alinea porque digas señores alinearos en fila ahí está el cliente todos a mirar el cliente y ahí yo creo que sí tenéis un papel fundamental en todo esto en otras ocasiones lo que es necesario es precisamente facilitar ese diálogo yo recuerdo que la la transmediterránea pública nos pidió un plan estratégico previo a la privatización y entonces el presidente evidentemente tenía problemas de comunicación con su colectivo los capitanes de navío los sindicatos que en una empresa pública tenían mucha influencia etcétera y entonces tuvimos que presentar el plan estratégico a los sindicatos a los capitanes de navío y tal había que cerrar algunas líneas había que abrir otras pero aquel fue un ejercicio en el que te das cuenta que sí estás aportando valor porque ves que el presidente tiene serias dificultades para comunicar a distintos colectivos distintos intereses y esa labor simplemente de facilitar la comunicación en sí misma ya era positivo Ángel tú que estás en el mundo académico en este momento y que tienes el grupo de intraemprendedores realmente en los planes de estudio de las escuelas de negocio se está metiendo ahora la ejecución se está explicando a fondo todas las cuestiones de ejecución o nos quedamos en los planes estratégicos todavía pues ahora lo que prima es la innovación la innovación y la creatividad y el aprender y diseñar design thinking por cierto ya con los años que uno tiene cuando oye uno hablar del design thinking pues me acuerdo de cosas que estudié hace algunas décadas pero que llegan con nueva fuerza porque vienen muy bien presentadas y muy bien argumentadas se pone mucho énfasis en los temas como valores como responsabilidad social corporativa hemos implantado la triple cuenta de resultados que tiene pues además de la componente financiera la componente social y la componente medioambiental pero es cierto que en el área de ejecución se trabaja más en cursos más específicos como el de project management que cada vez tiene es uno de los cursos de estrella de esta casa pero yo creo y seguramente que en tu época cuando estoy esta mire luego cuando estoy aquí nadie me habló de la ejecución estratégica y a ti seguramente tampoco de plan estratégico y de ejecución estratégica pero el project management concretamente que es en el área en el que me estoy desmueve yo es fundamental pero no deja ser un micromanaging te enfocas en una cuestión en el caso de los emprendedores si que estamos poniendo mucho énfasis en lo que es la vida en el ciclo este de ideación o oportunidad mejor dicho planificación de la oportunidad arranque al startup y creación y consolidación estamos poniendo mucho énfasis en decirle al que está aquí al principio que inicia un proceso en el que se va a encontrar con una serie de dificultades en lo que es ya la ejecución y esa parte la adelantamos al presente lo que pasa es que ahí vemos que no presta mucha atención porque están más preocupados en poner en marcha el proyecto en conseguir financiación en que la idea sea buena etcétera pero yo creo que es un área que deberíamos de potenciar en general yo creo que hemos llegado al momento aunque creo que la sala nos debe hacer algunas preguntas José mi nombre es José de Rafael yo soy consultor independiente en este momento consultor empresarial independiente y quiero dejarlo claro y bueno pues felicitaros a todos porque realmente ha sido y es un tema importantísimo que conviene estudiarlo a fondo y yo quisiera aportaros un poco mi pensamiento me hubiera gustado estar en esta en esta tribuna pero no ha podido ser y entonces voy a abusar un poquito en este sentido y decir por ejemplo pues que hoy hablar de ejecución estratégica o de plan estratégico es un problema es decir es un problema porque afortunadamente las grandes consultoras ofrecen unos servicios de los denominados outsourcing en la que se convierten en socio tecnológico de una gran idea de un gran plan estratégico y todo aquello de que se llenaba la dijésemos la librería del del CEO era de papel y de humo todo esto se ha terminado es decir hoy en día las consultoras comprometidas pues ejercen unos trabajos que están muy alineados no solamente al plan estratégico sino a su ejecución resultados inclusive y yo creo que esto es un poco lo que lo que habría que tener en cuenta y sobre todo porque también los mercados se han convertido en unos mercados casi ingobernables es decir son unos mercados volátiles donde las decisiones hay que tomarlas yo diría que antes de que sucedan las cosas y tienen que ser soluciones muy rápidas y también a la hora de planificar tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra organización no se puede planificar estándar para todo el mundo porque cada organización tiene su propia distribución ejecutiva y que además suele ser problemática aquí incluso lo habéis mencionado vosotros tenemos operaciones tenemos financieros tenemos personal tenemos ingenieros etcétera que ponerlos de acuerdo en este momento y sobre todo en nuestra cultura es muy difícil no es como en otros países que sí existe esta cultura de la comunicación y ahí incluso falta pues un poco la ética de las personas profesionalmente hablando de que uno tiene que trabajar para el otro y aquí esto no se contempla y por consiguiente en los planes estratégicos es que ya nacen muertos este es un tema que también yo quería proponer y yo diría que en lo que es el plan estratégico habría que tener muy en cuenta no solamente lo que hay que hacer sino lo que no hay que hacer y yo esto no lo he visto prácticamente nunca todo el mundo pues dijésemos se esfuerza en planificar todos los sueños que tienen y dentro de estos sueños pues hay lo que podríamos llamar unos antivalores que son los que te destruyen prácticamente toda esta ideología de la estrategia y este es un tema que ya me gustaría pues también conocer incluso vuestra opinión es decir qué es lo que se puede hacer para detectar aquello que no no se debe de hacer y apuntar un poco que yo creo que también los equipos directivos deben de de tener muy en cuenta pues el tema dijésemos de los valores personales de la ética de la moral es decir aquí ya no vale todo aquí somos todos los que estamos apostando por un proyecto común y creo que en este aspecto todavía estamos muy verdes la gente es muy endogámica y esto es un problema para cualquier dijésemos resultado favorable en una gran compañía y nada más agradeceros muy de acuerdo con el tema de hecho Michael Porter dice que que hacer estrategia es elegir los noes los trade-offs que vas a y la parte de valores es verdad que no la hemos tocado y absolutamente de acuerdo contigo quizás es lo más importante yo cuando escribo alguna cosa por ahí digo que es la única vía realmente de recuperación económica porque hasta que no toquemos suelo moral no tocaremos suelo económico y eso todavía no ha empezado no sé que muy de acuerdo contigo por favor aquí hola buenas tardes a ver mi pregunta podéis identificar Sí, soy Luis Arimani es director general de una empresa del sector farmacéutico consultor y estoy lanzando ahora una empresa mi pregunta es por cierto también soy profesor de estrategia en una escuela de negocios todo lo que estamos hablando estoy totalmente de acuerdo si estuviésemos hablando hace tres años y sobre todo para grandes empresas grandes empresas que tienen un movimiento una inercia muy grande en los tiempos que corren ahora con una incertidumbre brutal y por ejemplo andas antes de los emprendedores un emprendedor que estrategia va a tener porque si no sabe si va a vender o no o empresas y sectores que de la noche a la mañana lo que está sufriendo es cambios totales en el sector farmacéutico el que el hecho del gobierno no pague a las comunidades autónomas está siendo devastador para los que hemos estado trabajando ahí entonces en un ambiente de gran incertidumbre como es el emprendimiento como es sectores que se están yendo al traste pues por múltiples motivos temas como el Lean Startup o temas como la gestión del cambio ¿cómo lo unís a la gestión estratégica? es decir mi pregunta vendría ¿cómo? o sea entiendo la ejecución estratégica ¿cómo? una pata para implementar una estrategia pero en un ambiente de una alta definición de lo que va a pasar ¿cómo gestionáis esto? bueno no sé quizá por por alusiones es cierto que por extensión la PyME también rechaza la planificación estratégica y no digamos la ejecución estratégica pero es cierto que pueden hacer trabajos francamente meritorios que además su valor queda demostrado pues porque esa compañía pues vale más y valga la redundancia porque hay un inversor que que entra al cabo de uno o dos años o sea yo creo que estos trabajos afortunadamente se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo pero sobre todo lo que hay es un método de trabajo que por cierto es una de las claves en el éxito de estas cuatro etapas del emprendedor que antes decíamos cada una de las primeras cada una de las etapas el arranque la oportunidad planificación arranque y consolidación cada una de ellas tiene una serie de factores críticos en distintas encuestas que hemos hecho y al principio hace falta un método un método que ponga en orden las ideas fundamentales los pilares del negocio y ese método es absolutamente simple donde están mis clientes que están comprando yo comprendo que al emprendedor todo esto le cuesta acceder a información que sea fuentes relevantes pero de nuevo es el momento de las alianzas hoy en día hacer un negocio solo yo creo que en plan guerrillero es prácticamente imposible todavía seguimos creyendo que hay garajes en California que por cierto siempre además fueron como mínimo parejas pero seguimos viendo muchos emprendedores con su idea tratando de ponerla en marcha lo cual es muy meritorio pero ya lleva en sí el germen de la dificultad las alianzas son cada vez más vitales y en el planteamiento de la ejecución estratégica me parece que también son otros elementos con los que hay que convivir igualmente que con los valores estoy totalmente de acuerdo contigo que los valores necesitan también más atención esta casa la dedicamos muchísimo a los valores a la ética en los negocios a firmar el convenio con las Naciones Unidas y lo ha mantenido incluso cuando nadie hablaba de ello o sea que en ese sentido me parece que es un área donde deberíamos de seguir más fuerte quizás mejor la voy a refasear para hacerla más sencilla en un ambiente de alta incertidumbre como la actual en el cual lógicamente siempre hay que tener metas ambiciones pero donde hay una alta indefinición de lo que va a pasar a corto y a medio plazo por ejemplo el mundo tecnológico desde las redes sociales ninguno de los que estemos aquí dentro de cinco años puede decir que red social ni el Facebook probablemente esté en esos entornos ¿cómo gestionas la ejecución si a lo mejor te va a costar planificar? la clave desde mi punto de vista el cliente el cliente el cliente y el cliente con necesidades esta mañana se ha presentado aquí una empresa de un antiguo alumno es una empresa que se llama Recover y que lo que hace es vivir del hollín ¿qué hace? recupera industrias que se han quemado entonces lo normal antes era pues llevar a chatarra toda la maquinaria había unos procesos complejos los seguros etcétera esto lo que hacen es limpiar toda la maquinaria reprocesarla eliminar los óxidos etcétera ponerla en valor bueno pues de un problema que tiene el asegurado y la aseguradora sale una solución yo creo que las ideas además cuanto más aquí sí que la regla del KISS del keep it simple es vital y yo creo que el emprendedor como empieza a pensar en un entorno absolutamente fantasmagórico lleno de cambios de redes sociales de nuevas redes sociales y de nuevos paradigmas yo creo que se pierde y todos los éxitos que tenemos aquí vemos muchos casos de emprendedores basan se basan en identificar gente que tenga problemas no grandes ideas gente que tenga problemas para resolverlos en condiciones competitivas y yo creo que así se va acotando en la modestia de una relación bidireccional la salida del emprendedor y luego necesitará una red social para publicitarlo necesitará alguien que lo venda necesitará un distribuidor necesitará una alianza necesitará pasta pero de verdad yo creo que el cliente yo lo he dicho antes a lo mejor me estoy haciendo mayor yo sigo creyendo que el cliente tiene buena parte de las respuestas que nos empeñamos en buscar desesperadamente yo creo que lo ha dicho Ángel fenomenal y vuelvo a la parte del inicio del diálogo que era hacerlo simple es decir yo creo que aplica en cualquier entorno aplica en el entorno PYME aplica en el entorno emprendedor al final un proceso de planificación estratégica de una gran eléctrica será no sé cuántos tomos de una PYME será dos folios será una declaración de intenciones será declarar a dónde voy cómo lo voy a medir el a dónde voy yo creo que hay un factor importantísimo en la ejecución estratégica que es medirlo tú tienes que saber a dónde vas y Cristóbal Colón salió de España iba a las Indias y encontró a América se equivocó en la planificación estratégica o en qué se equivocó pero tenía una aspiración tenía un sitio llegó a algún sitio y si hubiera tenido alguna referencia lo hubiera podido medir y reenfocar el rumbo y llegar a las Indias pero no tenía esos medios entonces yo creo que cualquier PYME cualquier emprendedor de hecho voy a confesarlo yo he hecho algo de consultoría también entonces en entornos en entornos más pequeños de mediana empresa son absolutamente válidos lo que no lo vas a hacer es complicarlo para una empresa de 5.000 empleados y aplicar las reglas de empresas de 5.000 empleados a PYMES no tiene sentido no vale hay que aterrizarlo hay que aterrizarlo manteniendo lo simple pero lo que es muy importante es que si y amigos míos que están emprendiendo ahora y mucha gente emprendiendo ahora como no midas no sabes a dónde vas a llegar y llegarás a algún puerto si tienes suerte si la idea es buena o si el equipo es muy bueno porque no sabiendo dónde llegas a lo mejor te descubres América porque el equipo que llevas a bordo es muy bueno pero mucho mejor medir y poder ir en ese entorno cambiante ¿cómo va a cambiar la regulación? en dos años no lo sé ¿cómo va a cambiar las redes sociales? no lo sabes mejor cógete a un nativo internet que nosotros no lo somos para intentar elucubrar sobre eso pero coge esas referencias coge referencias de clientes pruebas de concepto mide mide y va orientando eso pero para mí de verdad negar el concepto por el entorno el entorno yo lo he dicho al principio es cambiante es lo único que no puedes hacer tú para que no lo sea cambiante un plan estratégico además otro tema que tampoco hemos hablado los plazos del plan estratégico lo ha insinuado antes Paco cuando has hablado de 15 años es que no puedes decir que van a ser las redes sociales en 5 años es que si yo lanzo una red social mañana es para que dé resultados en una ventana ¿de qué? de un año de 6 meses como mucho si no no vale de todos modos la planificación estratégica en algún sitio he leído esto existe porque el líder no puede llegar a todo el mundo si el líder pudiese llegar él comunicaría directamente la visión y la misión y estaría encima de la gente para que ellos a su vez ejecutasen eso en una pyme se puede conseguir relativamente pronto pero hay que pegarse al terreno totalmente y poder actuar inmediatamente en plazo de horas en plazo de meses vamos yo creo que en la pyme evidentemente te van a faltar conocimiento pero también la grande falta de conocimiento muy importante enlazando con el tema del cliente que decía Ángel antes cuando formules una planificación estratégica a uno que se la tienes que poder contar lo tiene que entender lo tiene que comprar es tu cliente si tú a tu cliente le cuentas tu formulación estratégica y para él no significa nada hay formulaciones estratégicas queremos ser los números uno eso para el cliente yo como cliente ¿qué significa ser número uno? y yo creo que eso es válido en cualquier tipo de empresa entonces a lo mejor tienes que traducir qué significa señor cliente que yo vaya a ser el número uno para usted porque a mí como cliente no me interesa que tú vayas a ser el número uno yo he encontrado clientes que prefieren trabajar con el número cinco o el número seis porque son el principal cliente del número cinco o del número seis entonces todos esos factores también yo creo que hay que tenerlos en cuenta bien nos estamos llegando al final alguna otra pregunta hola buenas tardes tenemos un par de ellas por lo visto o tres hola yo soy Tomás Garrido trabajo en Airbus España quería primero agradeceros la oportunidad que nos dais de aprender de todo de todas las salas y en segundo lugar quería preguntaros algo habéis comentado que en el fondo la ejecución está muy relacionada con la gestión al cambio la gestión del cambio según lo que yo he estado consultando y demás casi siempre viene condicionada con el grado de implicación que tienen los mandos intermedios con 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 la ejecución propiamente dicha en este caso y querría que me comentarais por vuestra experiencia el tipo de valores o el tipo de habilidades que tiene que tener esta esta serie de mandos intermedios para que una ejecución llegue a su correcta ejecución si me permites además es que es un punto muy clásico porque una de las razones por las que falla la planificación estratégica en cualquiera de los textos que hay es el que el líder considera que la estrategia el planeamiento estratégico es más una misión de la alta dirección y la ejecución corresponde a los mandos intermedios entonces lo dejas te vas a tomar un café y te quedas tan a gusto entonces es además muy cómodo luego decir ha fallado la ejecución porque han fallado los mandos intermedios entonces ahí hay un punto muy importante que tú abres que es el de vertebrar la estructura en la compañía con objeto de conseguir el compromiso la implicación mejor compromiso que implicación y que además vea el mando intermedio que hay algo de ese objetivo que tiene que conseguir que le afecta bien porque va a formar parte de su evaluación de su bonus o de lo que sea pero es cierto que el mando intermedio es una pieza clave en la ejecución que en parte puede resolver ese intraemprendedor que yo decía que podía ser el hombre que aglutinara por delegación del líder esa capacidad de gestión y de dirección de esos grupos de trabajo pero es clásica la objeción de que la ejecución la llevan a cabo los mandos intermedios y yo gran líder de esta gran corporación me dedico al gran planeamiento estratégico entonces es uno de las clásicas dificultades que tiene la ejecución estratégica ¿Me traes el aquí? Sí Hola, buenas tardes me llamo Abel Aragón trabajo en la empresa Classmakers en España y me causa curiosidad habéis hablado todos de grandes empresas pues Unión Fenosa Orans y grandes empresas ¿encontráis diferencia a la hora de desarrollar un plan de estrategia en una pyme y en una gran empresa? ¿Pensáis que el empresario de una pyme acepta el llevar a cabo una estrategia o una ejecución estratégica para su negocio ¿cómo lo puede llevar a entender un director de una gran compañía? ¿Veis diferencia? Igual que hay diferencias de culturas depende del país pues también de cara a la pyme y estamos también en un momento ¿no? en España en que bueno pues tenemos que sacar todos adelante las empresas y pienso que sí que es importante de cara a un empresario de una pequeña empresa con tres empleados con cinco con quince con los que sean el llevar a cabo pues una ejecución estratégica entonces pensáis que tienen mentalidad vosotros que sois relacionados que ya lo habéis vivido por experiencia que nos encontramos en España con una cultura verdaderamente abierta a elaborar estrategia porque hay muchos empresarios que piensan que puede ser humo que le están vendiendo algo por vender y no lo entienden yo es que en mi empresa en el trabajo pues también nos encontramos con situaciones de estas día a día de empresarios que están un poco recelosos a la defensiva y creen que esto puede ser algo que es un intangible y que no les va a producir nada todos entienden que sí que hay que hacer un cambio y que evolucionar o morir y cambiar pero pienso que vamos me gustaría conocer vuestra opinión respecto a esto y además también pienso que cómo se puede hacer porque también la ejecución estratégica aparte de estar enfocada al mundo de la empresa puede estar enfocada en la vida personal en el deporte en cualquier ámbito y sobre todo en España a nivel mundial a nivel país que la marca España pues al día de hoy está muy desvalorada pensáis también que haría falta una ejecución estratégica para nuestro país por un lado está la PYME que no tiene la mentalidad y por otro lado nuestro país esta pregunta panota sí yo te dejo la del país yo contesto la de la PYME y además seguro que tenéis más experiencia que yo en el tema de PYME y de planteamiento estratégico de PYME lo que sí las PYMES tienen que tener en cuenta porque al final una filial de muchas multinacionales que son compañías muy grandes no dejan de ser PYMES o PIMONES pero son organizaciones pequeñas y tiene una ventaja muy grande para el tema de planificación estratégica que es el componente emocional y de compromiso del equipo o sea en un entorno de PYME si el líder hace un buen trabajo conseguir el compromiso y que el equipo le siga es relativamente más sencilla que en un entorno más complejo porque los silos no existen porque todo el mundo hace todo porque todo el mundo rema en la misma dirección por lo tanto lo veo como una gran oportunidad y comprarlo desde arriba en estos momentos de dificultad yo creo que yo siempre lo digo en España faltan dos cosas falta uno que es la estrategia hay muchas compañías que no tienen estrategia y otro que faltan son buenos vendedores en España no hay vendedores y uno de los problemas de las empresas de España es vender y no hay gente la profesión de vendedor no está desarrollada y no está alineada en el concepto de la venta estratégica y del concepto que forman parte de la estrategia de compañía y son factores claves y eso falta muchísimo entonces eso en una PYME yo creo que es creo que es muy fácil implementarlo fácil no es fácil no es nada fácil porque hay un tema cultural importante pero creo que es factible la palabra correcta no es fácil es factible la implementación el líder en la PYME está mucho más cerca de la gente por eso no hace falta escribir grandes tomos hace falta a lo mejor si es necesario escribir un papelito pero es que él está transmitiendo continuamente la misión y la visión está transmitiendo los objetivos y está viendo cómo se están ejecutando normalmente y eso facilita las cosas yo creo que lo ven día a día en el día a día está viendo cómo se están cumpliendo las cosas tiene el esquema a su mente si me permite la sugerencia yo creo que en esos casos el 80% de ese plan estratégico o el 90% es el plan comercial y el resto son capas que se le añaden al plan comercial porque sin esa venta que dice Gabriel es que no ha lugar entonces yo creo que esto hace que ese esfuerzo no es un esfuerzo para la galería sino que es un esfuerzo precisamente para generar recursos a través de la venta entonces esto degrada bastante el mensaje y no queda muy políticamente correcto decir que una pyme lo que tiene que hacer es una estrategia fundamentalmente comercial tampoco lo lo apoya el siguiente concepto que es el de trabajar por nichos de mercado esos pares de clientes y productos en donde una pyme puede incluso llegar a ser líder en ese nicho en ese hueco hueco queda mejor que nicho nicho tiene las connotas bastante negras entonces buscar ese hueco en donde una pyme puede ser perfectamente líder en ese hueco y ser competitiva y desarrollar pues toda la gama de principios estratégicos entonces desde la modestia yo creo que el negocio puede plantearse y desde luego cualquier gran corporación nacida hace 20 años nació así además de en el garaje de California que siempre nos cuentan nos quedamos con la parte estética y no con la parte intrínseca se enfocaban a los clientes tenían mucha modestia mucha honestidad en los planteamientos hay que jugar con el flujo de caja otro no sabemos vender pero no sabemos gestionar el flujo de caja no tenemos conciencia de la importancia que tiene el flujo de caja a la hora de prevenir desastres en la falta de recursos para atender pagos etcétera entonces estamos un poco limitados afortunadamente tenemos tantas escuelas de negocio prestigiosas que generan muy buenas promociones de técnico pero a escala PyME yo me atrevería a decir que casi todo lo que tiene que utilizar la PyME casi está en la web hay compañías que te dan el disquet de cómo hacer un plan de negocio por unos pocos euros o sea que el método de trabajo yo creo que es muy accesible lo que hace falta es hacer que la actitud sea muy orientada a conseguir recursos crecimiento gestionar los riesgos y la caja y luego construir sobre ello pues alianzas el I más D personal etcétera pero con un sustrato en el que el 80% será el plan comercial pues hombre luego eso va por añadidura incorporándose no creo que sea pero el vector debería ser el vector de relegación de nuevo con el cliente en una escala muy pequeña en donde se puede ser líder vamos a hacer dos preguntas más que tenemos que ir cortando allá mi nombre es Jaime Dearo soy director general de una PYME de 25 empleados en pleno proceso de cambio estratégico y me gustaría preguntarte Gabriel has comentado que en un momento dado de tu vida profesional tuviste que implementar una una aplicación estratégica en tres meses que tu gente no se creía y quería ver si podías concretar un poco cuáles eran las las barreras que te encontrabas para esa implementación de cambio estratégico y como conseguiste romperlas la barrera la barrera básica eran dos una la lejanía de cuando trabajas en una filial de una compañía americana pues esto es una americana que no aplica o sea para que os hagáis una idea en los cursos de ética de las compañías americanas hay un capítulo de llevar armas en el coche y estas cosas pues claro cuando estás en ese entorno la credibilidad de ciertas cosas que vienen de arriba te quedan un poco lejos entonces había una resistencia muy grande en creérselo y había que traducirlo a un plan Iberia que era España y Portugal que había que conseguirlo y para eso antes alguien lo ha mencionado la palanca del grupo de managers que era fundamental entonces empezamos por toda la fase de comunicación y desde el comité de dirección hacia abajo cogimos todo el equipo de managers e hicimos una iniciativa que creo que fue bastante exitosa que llamábamos la escuela de managers que jugaba con el coaching la formación y desarrollo en el puesto de trabajo de los propios managers o sea los primeros que se lo tienen que creer son los managers si no al siguiente nivel no se lo va a creer y a partir de ahí fuimos desarrollando todo el plan poniendo unos cuadros de mando y unos temas de medición de la evolución y trasladarlo a todos los equipos y luego una traducción como te decía de qué significa para mi individuo estar en este barco por qué quiero jugar en el Madrid bueno, mal ejemplo por qué quiero jugar en no sé qué equipo y no en otro ¿no? entonces en Atlético de Madrid vamos a hacer por qué este año la gente quiere jugar en Atlético de Madrid tiene una perfecta alineación del equipo hacia lo que quieren conseguir hacia lo que pueden conseguir entonces eso había que traducirlo había que explicarlo porque nunca se había hecho hasta ese momento la compañía trabajaba en silos el departamento de operaciones tenía unos objetivos de operaciones el departamento de crédito y cobro tenía otros todo eso hubo que alinearlo hubo trabajos en equipo transversales para alinear todo intentando alinearlo al negocio a conseguir el objetivo único y por cierto tampoco hemos hablado por el que cobraban que era el supremo es decir había un objetivo que formaba parte de la remuneración de la gente que era el objetivo de conseguir el Iberia 500 porque claro tú puedes decir el Iberia 500 pero a mí me vas a pagar porque el DSO baje de 120 días a 70 días ¿vale? ¿cómo lo alineamos eso con el Iberia 500? entonces todas esas eran las resistencias de pensar en mí como individuo en vez de pensar en el colectivo y esa era la principal resistencia aparte de la fundamental inicial de la credibilidad de un mensaje que viene de la corporación que es que las corporaciones son muy complejas y luego son multinacionales y hay que aterrizar eso no sé si te he contestado mucho vamos a ver la última pregunta ya sí aquí estoy ya preparado soy Gonzalo Viloria profesor de finanzas de la EOI primero agradeceros el rato que nos habéis dedicado yo aquí vení a aprender y me llevo como cuatro páginas de apuntes y una de preguntas pero ya que soy el que cierra el que cierra este turno de preguntas quería pediros un esfuerzo final que no sé si es mucho pedir y no sé si es poneros en un aprieto a los tres ponentes pero podríais resumirnos cada uno de vosotros en tres tres conceptos clave distintos de cada uno tres conceptos tres claves tres factores definitivos para la implantación de la estrategia y ya que estamos pues el último que tiene más tiempo para pensar que diga cuatro y así nos llevamos diez ¿vale? muchas gracias bueno yo tenía una pregunta que a ver que consejo le daba para el despliego de la estrategia pero ya yo era una sola lo piden diez o sea que venga a ver ¿quién empieza? Ángel bueno pues estoy tratando aquí de recuperar algunas ideas que había ido anotando a mí me parece que el compromiso y el ejemplo por parte del líder de las personas que tal vez necesitamos credibilidad para que los mandos intermedios que es el otro gran colectivo que tiene que asumir estos conceptos lo haga suyo ¿no? y desde luego insistiría en el cliente el valor del cliente me parece que lo estamos perdiendo no sé en esta cultura de falta de fidelidad por parte de los clientes de realmente más que falta de fidelidad es total infidelidad en los clientes yo creo que el cliente ha pasado a tener un segundo plano y la ejecución estratégica debería de recuperar el valor del cliente como fuente de de valor a nivel económico y a nivel también de contenidos para el desarrollo futuro de la compañía de hecho compromiso mandos intermedios implicación los directivos de intermedios liderazgo y compromiso y ejemplo y los 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 intermedios también comprometidos en la yo muy brevemente me salen los 102 más que 3 a mi se me ocurre que lo hemos dicho también creatividad yo lo asocio a la mucha ejecución y credibilidad las dos cosas con credibilidad en el equipo directivo y con con creatividad yo creo que se puede y sin entrar en el tema este que comentábamos antes de los mandos que son como un artículo hace unos años de las farbas que eran en defensa de los mandos como si fueran el mal endémico de las empresas bueno mandos hay de todo en la etapa de la pudimos hacer muchas cosas porque hay excelentes mandos 300 al final porque un señor en su tarjeta ponga gerente pues no lo dice mucho entonces credibilidad y creatividad Gabriel yo no sabía que había esa menospinancia yo lo sabía con la punta de estudiar bueno dicho eso se resumiría en tres participación 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 en el diseño participación en la ejecución participación en el diseño en un modelo de reconocimiento creo que tiene que haber un modelo de reconocimiento de cuando los logros porque es muy duro medir es muy pesado medir hay que medir y hay que seguir las mediciones y eso a veces es aburrido y te añadiría dos importantes y luego uno que resume todos dos uno que sería la flexibilidad o sea un plan el territorio es un plan flexible no puede ser un plan rígido el entorno cambia el entorno es imprevisible por lo tanto no vas a llegar a las indias si no marcas bien el rumbo y otro que no ha salido que es fundamental para luego el que resume todo que es un componente muy grande de generosidad o sea yo creo que poner los objetivos de grupo por encima de los objetivos individuales es uno de los retos más difíciles de conseguir en cualquier organización y a medida antes hablábamos de pymes en las pymes es una grandísima oportunidad para conseguir eso en las compañías grandes es todavía mucho más complejo y eso se traduce al final en el compromiso que es la que resume todo probablemente uno de los dos compromisos el compromiso se mide el compromiso en las organizaciones se puede medir se puede medir todo y los que estéis en las organizaciones más complejas os invito a que se mida el compromiso nosotros el de los medíamos el compromiso se medía regularmente cada trimestre y a los managers de toda la compañía a nivel mundial nos pagaban en función de la evolución del compromiso no sé si tiene las 10 pero yo te añadiría capacidad de contagiar entusiasmo por parte del pero y eso lleva consigo también saber trabajar en equipo es uno de los elementos y ya lo ha dicho Gabriel lo que no se mide no sirve no existe por lo tanto el elemento de medición es fundamental muy bien no sé si nos quieres decir algunas palabras y cerramos buenas tardes noches a todos mi nombre es John Larrabeiti soy socio de Cefío me tocaba hacer unas conclusiones y un cierre pero Gonzalo te agradezco mucho la pregunta porque aprovecho para ese cierre que han hecho quiero daros las gracias a todos por supuesto Paco, Gabriel, Ángel, Carlos porque habéis hecho ameno un tema que al principio parece muy denso quiero daros las gracias a todos vosotros por vuestro compromiso por haber estado aquí y también comentaros que Cefío junto a la EOI está preparando un plan a lo largo del 2013 donde quiere abordar conceptos como este de ejecución estratégica entonces en la encuesta que os han entregado al principio si queréis dejar nuestros datos os enviaremos lo que es información sobre lo que queremos hacer conjuntamente en la EOI en talleres más enfocados pues a todos estos conceptos que como habéis dicho ha salido muchas veces el oye y no hemos hablado de y no hemos hablado de y no hemos hablado de entonces yo creo que es bueno plantearnos conjuntamente pues un camino donde profundizar y ver que vueltas de tuerca se le pueden dar a todo este concepto de ejecución estratégica daros las gracias y aunque estamos en la época que estábamos y no hay que decirlo os invitamos a que podamos compartir un vino y un pequeño cóctel que hemos preparado en la cafetería de la EOI y donde bueno pues podamos debatir discutir o podamos tranquilamente acercarnos a nuestros ponentes para ponerles en algún aprieto si hace falta así que muchísimas gracias y un aplauso para ellos por favor y un aplauso para ellos